Bueno, continuamos con charlas de café y queremos dejarles más propuestas que ya están en marcha desde la biblioteca Kakuri. En este caso, para quienes gustan de la artesanía y tienen ganas de hacer una actividad que puede resultar terapéutica, que nos va a venir muy bien para este 2021, les tenemos una propuesta increíble porque hay un taller encalado de papel que está a cargo de Sofía Prado. Ella es diseñadora en comunicación visual y está aquí junto a nosotros para que nos cuente un poquito de qué se trata. Está bueno, bienvenida a charlas de café. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias. Les agradezco muchísimo por este tiempo que se toman para brindar información y darle más difusión. Me puse nerviosa. Está muy bien. Estuviste muy solicitada por los medios, lo sabemos, así que te agradecemos este tiempo. Y que antes de hablar un poquito del taller, nos cuentes tu breve historia emprendedora, ¿no? Porque estás recién aclimatándote de nuevo la ciudad, te agarró un poco en el medio de la pandemia el regreso y creando tus propuestas de a poco aquí luego de haberte recibido hace muy poquito. Sí, digamos, yo vivo, soy de acá y me fui a estudiar en La Plata y ya son, bueno, con este año son nueve, pero estuve ocho años allá y llegué una semana antes de que todo se cierre. Y, digamos, yo mi emprendimiento de diseño, de creación de la parte que es librería de productos, ya la venía trabajando durante la facultad, pero bueno, era muy corto y muy pocas cosas así. Muy de hobby, digamos, del tiempo que quedaba libre. Sí, del tiempo que me quedaba de la facultad. Y cuando llegué acá dije, bueno, fue replantearme y para vivir de esto, porque la verdad que además de que sería mi trabajo, yo realmente amo hacer todo esto. También te gusta enseñarlo, que ese es otro capítulo, porque a veces uno puede disfrutar mucho una actividad, pero enseñar no es fácil. Creo que la docencia está un poco en tu genética. Sí, digamos, en realidad tengo muchas, mi mamá es profesora, mi cuñada, y la verdad que siempre estuve rodeada de gente con relación a la docencia y a mí me gusta mucho aprender, digamos, de ver cómo se hacen las cosas y para poder hacerlas yo, digamos, es algo de cualquier cosa, es de cocinar. Autodidacta, digamos. Sí, mucho. He hecho algunos cursos, pero más de practicar y darle duro y... Y transmitir lo que sabes hacer. Y transmitir, digamos, porque la verdad que siempre en las ferias me dicen que lindo y no descubren con qué se hace. Bien. Es explicar que todo es un trabajo manual, que es con un molde o a veces sin molde, digamos, lo que me salga en ese momento, que tenga ganas de expresar si son hojas, flores, líneas, es como sacar lo que hay dentro de... Bien, en tu momento de crear, pero son productos exclusivos y de diseño, porque como hablábamos un poco antes de comenzar la nota, es imposible que se repita, ¿no? Sí, aparte es algo que, por más que uses un molde, porque lo que vamos a trabajar son con plantillas que diseñé para mostrar diferentes técnicas en cada clase, a veces te surge un problema de que se te zafó el bisturí porque sos filoso... Y hay que rearmar el molde. Y la verdad que decís, ah, no, pero chis, saco acá, saco acá y quedan otros diseños y vas probando. Todo el tiempo es probar y volver para atrás y... Muy bien. Y animarse y disfrutar también el proceso. Ahora vamos a mostrar algunos de los trabajos que están expuestos aquí en la biblioteca, como por ejemplo estos... Porque vos decís, ¿para qué puedo hacer calado de papel? Bueno, por ejemplo, para transformarlo en cuadros como estos que tenemos acá. Muy, muy lindo. Sofi tiene otro en la mano también que vamos a mostrar ahí. Me encanta, la verdad. Bueno, se podría decir que es abstracto, pero yo veo animales acá. Sí, bien, ¿no? Pero sin la forma típica. Bien. Porque vos podés hacer cosas figurativas, abstractas. Y la verdad, estos son de un solo tono, digamos, sería el fondo nada más, pero después... Tenemos ahí, ahora que vamos a mostrar en cámara, vamos a levantar un poco eso, lo que es. Un trabajo en capas, con ya un poco más de práctica, por supuesto, puede ser. Pero vamos a mostrar el efecto de cómo queda. Miren lo que es. Esto tranquilamente podría ser un cuadro. Y puede parecer pintado de lejos, ¿no? Sí, la idea es, en este momento quedaron así solamente las hojas por falta de tiempo de encuadrar, por el tema que cada encuadre... Estos son, bueno, estos son cuadros normales, comprados, pero cuando ya empezás a trabajar con diferentes capas y tamaños, ya necesitas mandar en marcar. Claro. Y tardaron 10, 15 días y me agarraron de sorpresa, la verdad, que fue poco tiempo. ¿Quiénes pueden encarar esta técnica, este taller, Sofía? Es para todo el público, es para quien quiera relajar, venir a aprender algo nuevo, que le gustan las manualidades y a las que no también, porque no es algo diferente. Hombres y mujeres estamos aquí. Hombres y mujeres. A partir de 12 años me decías por el hecho del uso de cortantes. El uso de cortantes, por el hecho de que no se pueden hacer primero ni multitudinario, vamos a trabajar con grupos de 5 y con un grupo reducido, si hay alguien menor, se puede trabajar más fácil y puedo concentrarme un poco más en él. Y después ir explicando todo más general, pero para el hecho de la seguridad puedo estar más concentrada en esa persona. Y la idea es que sea totalmente amplio, porque hay gente que le gusta tejer, que quiere descubrir nuevas técnicas y la verdad que... Abrirse la creatividad de esto que decís me parece interesante, o sea, vos empezás con lo que tiene que ver con el calado del papel propiamente hecho como técnica y esto te puede llevar a aplicarlo a otras cosas. Sí, en realidad nosotros, yo lo explico ahora en este momento, a esta altura, cuadros y lo que son libretas. Pero se pueden hacer decoraciones para guirnaldas, se me ocurre, por ejemplo. Sí, nació más como una estética para guirnaldas, pero digamos, hay muchas formas, se pueden hacer hasta vidrieras de locales. La verdad que hay artistas muy impresionantes que han hecho desfiles con ropa, hecho en papel calado, o todo lo que es la estética de un desfile. Y la verdad que es un mundo muy amplio el papel, mi idea y lo que... Es un material muy noble para trabajar también. Sí, es muy noble y tiene mucha variedad, porque en realidad lo que vamos a ir aprendiendo es diferentes técnicas con diferentes papeles. Porque cada papel necesita un tipo de corte distinto, no todos los papeles te permiten hacer el mismo trabajo. Entonces, vamos a ir viendo toda la gama de papeles y trabajos. Bien. ¿En qué papel vos recomendás comenzar a aprender esta técnica? Vamos a comenzar con lo más básico, que es la hoja de oficina, la blanca de que imprimimos todos los días, con diferentes tipos de cortes para ir manejando el bisturí. Bien. Y después iremos avanzando desde los papeles más finos, pero resistentes, a los más gruesos. Y después volveremos a los papeles más finos, como es el papel seda, el barrilete ese que usamos en la escuela. Muy bien, ellos adquieren un cuidado, un manejo del bisturí. Sí, sí, ese ya es como mucho más delicado. Digamos, yo lo que propongo es una reversión del copo de nieve típico de la escuela. Pero con bisturí te permite hacer detalles muy chiquitos, que no se pueden hacer con tijera. Y que la aplicación que le vamos a dar en ese momento es, como puede ser, para bolsas, para empaquetamiento, digamos. Bien, el packaging puede ser de marcas. Atentos y los emprendedores, ¿no? Sí. Están buscando sobre todo este año darle una vuelta de rosca a todo. Sí, yo desde mi punto de diseñadora y emprendedora, le busco la vuelta a mis productos. Y también cuando me contactan, de que quieren hacer algo distinto, intento mostrarle opciones, que no se les vaya de las manos, porque la típica siempre es una bolsa de cartón, que en estos momentos es carísima. Y capaz que con una bolsa que compramos en Polipack. Claro, podemos darle un detalle distintivo y de diseño. Sí, la verdad que sí. Es algo que se puede aplicar absolutamente a todo. Perfecto. Bueno, esto va a comenzar en mayo. ¿Van a ser cuatro viernes, me dijiste? Sí, es un taller corto para, en realidad, porque... O sea, cuatro viernes nos llevamos las técnicas de calas. Sí, cuatro. Bien, bien. Cuatro horas, digamos, así que van a ser bien, bien productivas. Sí, son dos horas. Son los viernes de cuatro a seis de la tarde acá en la biblioteca. Y se necesita una prescripción, porque son cupos de cinco. Si llegamos a superar el cupo, buscaremos otro horario. Y por lo que estamos viendo, que ya la biblioteca me ha comunicado, que hay muchos que quieren hacerlo después de ese horario, voy a estar improvisando un taller para poder darle a las personas un horario más tarde. Porque la verdad que... Que salen de trabajar y por ahí, sí. Se nos complica, pero bueno, es el horario que muy amablemente, la verdad, se los súper le agradezco a la biblioteca que nos brindó. Muy bien. Bueno, así que atentos, tienen lo que resta del mes de abril para poder inscribirse y curiosear un poquito. Y te quiero preguntar, ¿cuáles son los materiales que necesitan para ingresar y venir a este taller? Eh, nada, básicamente, traer un lápiz y un cuadernito, si es que quieren tomar notas. ¿Vos les probés entonces los... Proveo todos los trabajos, los trabajos, los papeles y las herramientas. Muy bien. Para que no tengan dificultad, porque a veces son, como son trabajos más chicos, digamos, no es necesario comprar una hoja gigante para un cuadradito. Y es, viste, a veces se nos complica. Pero sobre todo, digo, los elementos punzantes. Sí, todo se entrega, por eso es el valor del taller, que es para cubrir los gastos de los usos, de los materiales. Bien, perfecto. Bueno, pero es un buen dato, porque a veces no queremos hacer una inversión en esos elementos que decimos, no sé si los voy a volver a usar, estoy curioseando por ahí. Sí, sí, no, de parte no, a veces no son tan fáciles de conseguir o tenés que pedirlos y tardan un tiempo. Y la verdad que es mejor brindarlos, que prueben y que si realmente les gusta, estás ahí a partir, conseguir, buscar todos los tipos de cuchillas y ir avanzando. Me encanta, Sofí, me interesa mucho esta propuesta, así que ojalá que muchas personas se suman y que puedas abrir los horarios para que cada uno pueda aprovechar esta alternativa. Entonces, para inscribirse, por supuesto, como siempre, acceden a la biblioteca o te contactan a vos. Sí, pueden hacerlo en la biblioteca, la biblioteca les va a dar mi número, o si no me escriben a mí, con característica La Plata, 221-6109-511, o por Instagram, sofi.prado.dcb. Muy bien, bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Sofí, un placer haberte conocido. Muchas gracias y el placer es mío por todo esto que es nuevo para mí. Muy bien, te sale muy bien. Así entonces hemos compartido esta propuesta que ya está pronta a comenzar desde la biblioteca Cacuri, este taller de calado de papel, muy interesante, sobre todo para emprendedores, para darle una vuelta de rosca a sus marcas, para aprender a hacer un packaging de diseño. Bueno, puede despertar la creatividad y va a ser una actividad, sobre todo, muy, muy terapéutica, que requiere mucha paciencia y que nos puede venir muy bien para transitar este 2021, así que los invitamos a sumarse. Tenemos que ir a una pequeña tanda publicitaria, tenemos mucho más charlas de café, y antes, está en marcha el otoño, ya empezamos a sacar los abrigos, y por qué no, a comprarnos algo lindo y rugas, trajo un montón de cosas lindas con todo lo que se viene para la tendencia del otoño 2021, así que yo las invito a pasar por ahí.